Música A nombre de nuestros, de mis vecinos, un saludo muy especial al alcalde Pues este día es tan importante para nosotros el inicio de este puente a Salgas Líos La primera obra que se va a ejecutar acá en este puente Nada más mis palabras señor alcalde, gracias Se logró lo que es la obtención de la resolución El cual nos da el avance para empezar esta actividad de mantenimiento A un puente pasarela Bueno, el proyecto tiene un presupuesto de 214 mil soles Que está proyectado para un periodo de ejecución de dos meses y medio Entonces se está proyectando elaborar un estribo en la parte de acá del inicio En la parte central vamos a hacer un mejoramiento Vamos a demoler ese estribo existente Para que pueda sostener y nos podamos nivelar Con los dos ejes, tanto del inicio como del final Y segundamente el tercer estribo que va a estar en el otro lado del río Vamos a tener dos puentes Un puente que va a consistir en la luz de 21 metros Y el otro puente, el segundo tramo va a consistir en una luz de 12 metros Estos puentes metálicos tienen un ancho de 1.20 y están conformados por perfiles metálicos Creo que es importante la decisión que toma nuestra autoridad De hacer estas intervenciones en beneficio de los que menos tienen Es importante el hecho del trabajo del campo Y la transitabilidad que requieren para poder trasladarse tanto a algunas viviendas Y fundamentalmente a sus parcelas agrícolas a los hermanos de este sector Ya como ha manifestado el residente de obra Ya tenemos la resolución de aprobación de este expediente técnico El día lunes físicamente ya debemos estar empezando la ejecución de esta intervención Que es importante este puente para la transitabilidad Hemos visto y somos testigos de la situación en la que actualmente Hacen uso los hermanos de este sector Completamente ponen en riesgo sus vidas Tanto de ellos como de sus familias y los productos que trasladan Creemos que es importante la transitabilidad Y esa es la decisión de nuestro señor alcalde y del cuerpo de regidores De apoyar con estos proyectos pequeños pero significativos Para el desarrollo de la economía local Esperemos que se cumpla, señor residente Los plazos en los que nos estamos comprometiendo No solamente se trata de poner la primera piedra Nos interesa más que pongamos la última piedra Para poder darle la transitabilidad a nuestra obra Que vamos a empezar el día de hoy ya con este acto protocolo Agradecido a los hermanos de Acergasneo Gracias por la invitación y vamos a hacer todo lo posible Para cumplir en los plazos establecidos, señor alcalde Sinceramente contento, feliz Creo que ya nos vamos a olvidar de pasar a nuestras chacritas en palitos de eucalipto Yo creo que cuando hay una decisión, una voluntad política del señor alcalde Contarán con este puente pasarela metálico Y de esta forma también Nosotros como gobierno municipal Se tiene que garantizar la transitabilidad De nuestros hermanos peatones Es cierto compañeros Este puente Tiene que ser Un puente Que nos va a generar también a nosotros Económicamente Creo que Vilcabamba Es una zona productiva Quizá por este puente Están así los terrenos Pero este puente tenemos que aprovechar al máximo Y pues gracias a este puente También pues no nos faltará pues un sencillo en nuestra casa Felicitar, agradecer al señor alcalde Por esta decisión Que ha tomado Para que se haga realidad este puente Sinceramente Me siento feliz, contento señor alcalde A seguir apostando Por el desarrollo y bienestar De nuestro distrito de Vilcabamba Hoy día para mí son Un gratísimo honor De estar acá Empezando lo que es la apertura de este proyecto Puesto puente, pasarela Que se va a hacer a través de De actividad de mantenimiento Como bien dijo acá el ingeniero Van a modificar Van a demoler los estribos existentes Y vamos a tener una Infraestructura metálica De 1.20 metros de ancho Prácticamente es como para que puede pasar Una carreta O simplemente una Un Un autocar, ¿no? Entonces más o menos a ese nivel Con ese tipo de Plataforma Entonces hermanos Que mejor Para poder También manifestar E informar a nuestra población Vilcabambina En este tipo de actividad Va a primar Lo que es la Colaboración El apoyo Lo que es la contrapartida Lo que llamamos De nuestros hermanos De cada uno de los beneficiarios Vemos que acá Ya tenemos hormigón Que los mismos beneficiarios Han acopiado Ya tenemos piedra Que los mismos beneficiarios Han acopiado Esa es una contrapartida Cada año Vuestro puente Se lo llevaba al río Cada año Vuestro puente Tenía que Ser deteriorado Y Prácticamente No le servía casi nada Pero Como vemos En el margen derecha Es una zona Productiva La gran mayoría De los que habitan En Alizales En lo que es Abaspata Desde Tarmapata De todos los sectores De margen izquierda Tienen terrenos En el margen derecho En el margen derecho Da Es un terreno Muy fértil Da Lo que es Hortalizas Lo que es Papa Lo que es Ganadería Y muchos otros Productos Hermanos Entonces Eso va a ser Una 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 ayuda Un aporte De la municipalidad Dejar en Perfecto estado De transitabilidad Vuestro camino Para que puedan Transportar Vuestros productos Que producen En el margen derecho También Para que ustedes Transiten También hay viviendas En el margen derecho Que también Se dan vuelta Todavía Por el Algunos Hasta Hasta por Lujo Se dan Entonces Ahora Van a tener Una Un Un camino Peatonal O un Puente Pasarela En ese En ese Punto Lo que es El gas Nio Ya pues Compañeros La Conservación En el futuro Va a depender De ustedes Ustedes El proyecto El proyecto Como está De la De la Construcción De la Del reemplazo De la modificación Del estribo Y de todo Dotarles Lo que es La superestructura De Estructura metálica Pero Como les Digo Va a faltar Algunos Accesos De ustedes Mismos Y cooperando Con el Con el Proyecto Háganlo Vuestra Feina Y dejamos Perfectamente Habilitado Esa Vida Compañeros O sea Entonces Muchísimas Gracias Compañeros Yo sé Que muchos No creían Cuando ustedes Organizadamente Venieron Entonces Le hemos Dado prioridad ¿Por qué? Porque es Una zona Productiva El margen Derecho Y también Algunas familias Necesitan Para darse A sus Cosas Por ese Entender Estamos Dando Esa Facilidad Y Hoy día Estamos Apertorando Compañeros Entonces Muchísimas Gracias A todos Los Asistentes Una A las Dos Y a las Tres Bravo Hasta Caramba Muy bueno Ahí está Perfecto Perfecto ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!